Una derrota más, volver a comenzar Un nuevo sol, un horizonte que buscar Una canción de amor, una aventura más Una guitarra y una voz para cantar ¿Quién sería yo sin mi guitarra? Un astronauta navegando en el espacio ¿Quién sería yo sin mi guitarra? Un pasajero en un crucero al infinito No lo sé ¿Quién sería yo sin mi guitarra? No lo sé Vivir la soledad, sufrir el desamor Agonizar y reanimar al corazón Creer en la bondad, seguir mi vocación Sí, la inspiración Tener valor para luchar Este mundo cada vez está más loco Todos corren sin saber a dónde van Yo camino y sigo el eco de mi voz Mi voz, mi voz, mi voz Creo en mí, creo en Dios y en el amor ¿Quién sería yo sin mi guitarra? Un astronauta navegando en el espacio ¿Quién sería yo sin mi guitarra? Un pasajero en un crucero al infinito No lo sé No lo sé ¿Quién sería yo sin mi guitarra? Un astronauta navegando en el espacio ¿Quién sería yo sin mi guitarra? Un pasajero en un crucero al infinito No lo sé ¿Quién sería yo sin mi guitarra? No lo sé ¿Quién sería yo sin mi guitarra? Un astronauta navegando en el espacio